Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tristemente les traigo una noticia bastante fea, me tomó de sorpresa esta mañana y es que el cantante de Catupeco Machu, Fernando Ruiz Díaz, lamentablemente ha sufrido un ACV. Parece que está fuera de peligro, pero aún así es justo mencionarlo. Vamos a leer entonces el comunicado que la página oficial de Catupeco puso en sus redes sociales. Comunicado. Lamentablemente queremos anunciar la cancelación del tour europeo de Catupeco Machu que comenzaba este jueves en la ciudad de Valencia y con el cual la banda iba a visitar también Madrid, Barcelona, Mallorca, Dublín y Berlín. El pasado 15 de febrero, Fernando Ruiz Díaz tuvo que ser internado debido a un cuadro de mareos y presión alta. Luego de realizarle estudios de rutina, se pudo constatar que el cantante sufrió un accidente cerebrovascular producto del estrés. A pesar del susto, Fer se encuentra bien y no tiene daños severos, ni secuelas aparentes. Actualmente se encuentra evolucionando favorablemente, haciendo el reposo sugerido por los médicos y de continuar así recibirá la alta en los próximos días. Los tickets adquiridos para las diferentes fechas serán reembolsados en su totalidad a través de los mismos medios por los cuales fueron comprados. Los equipos correspondientes se pondrán en contacto para informar sobre el procedimiento en cuestión. Agradecemos su comprensión y les llevamos tranquilidad a todos sobre la favorable recuperación de Fernando esperando poder volver a cruzarnos pronto en los escenarios. Parece que Fer está fuera de peligro, que ha sido solo un sustito. Los accidentes cerebrovasculares pasan muy seguido. No son fatales tampoco. Es cierto que quizás la palabra ACV o accidente X vascular da cierto medio en la población, claramente, porque todos conocemos a alguien que ha sufrido un ACV. Yo conozco a una persona que sufrió un ACV hace muchos años y la mitad del cuerpo le quedó prácticamente inutilizada. Conozco también gente que sufrió ACV si no pasó nada. Bueno, también hay gente que ha fallecido producto de un ACV. También conozco casos así. Pero parece que Fer, que es un hombre joven, tiene 55 años, si no me equivoco, está fuera de peligro. Está todo bien. Mucho estrés. Es un tipo que lo da todo en los escenarios. Asumo de que el trajín de la vida de músico le ha pasado factura después de tantos años de estar frente al público. Porque desde los años 90 que sin parar ha tocado prácticamente todos los fines de semana. Es un chabón que le encanta tocar y que está siempre en la cresta de la ola y tocando en todos lados, en todo tipo de lugares. Pero bueno, ahora ya está en reposo Fer. Es que encima es un tipo tan potente, tan emotivo y tan sacado si se quiere. Parece que está fuera de peligro. Nomás tiene que calmarse, recuperarse y quizás tomarse las cosas con un poquito más de calma. Pero tristemente el estrés es algo que nos afecta a todos en esta vida tan acelerada que estamos viviendo en el siglo XXI. Así que si algo podemos sacar de esto, aparte de la salud de Fer, para los fans de Catupeco y todo, es para el público general, ¿no? Revísense siempre, por supuesto. Tengan presente que le puede pasar a cualquiera este tipo de cosas. Nadie está inmune. Y nadie está inmune del estrés tampoco. Siempre tengan precauciones en cuanto al estrés y a su salud mental. No la subestimen porque es vital para el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Yo he tenido picos de estrés y de ansiedad y no son nada bonitos y me han hecho replantear toda mi vida básicamente. Y son esas cosas que te terminan cortando años de vida. Así que tómense las cosas con calma. Piensen fríamente. No dejen que las emociones les ganen. Siempre que un médico les diga, hagan X, cúmplanlo, sobre todo si es referido a la salud física-mental. Bueno, los médicos son de la salud física, pero especialmente la mental, quiero decir, que es el caso del estrés. Que también tiene cuestiones físicas, claramente. O sea, el estrés se produce en el cerebro, que es una parte física del cuerpo. Pero aún así hay que tener cuidado y asegurarse de que esté todo en orden y poner las cosas en perspectiva, ¿no? Quizás no todo lo que hacemos amerita nuestro estrés o nuestra entera preocupación. En el caso de Fer, bueno, él se gana la vida como músico, así que imagino que era importante. Pero las cosas que no son tan importantes hay que darles la justa atención y la justa preocupación para que no nos termine acumulando todo y terminemos explotando. Porque es lo que pasa, tristemente, en esta nueva vida que estamos viviendo en el siglo XXI. Totalmente ansiosos y deprimidos, ¿no? Que la pandemia tampoco ayudó. Pero bueno, eso ya es mucha tangente. El caso es que Fer se está recuperando. Esperemos que pronto estén los escenarios. Y bueno, si les ha gustado este pequeño video, les agradecería un like, un comentario, lo que quieran. Pero si no, está todo bien. Y bueno, eso ha sido todo por ahora y nos veremos en el siguiente video.